Amigo Es mi novia, no lo sabes Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que me lo dicen siempre aún Es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Soy su primer amor Es callada, que mira No se ni te tiene la mirada Yo tomo la mano y siente algo extraño Rezo que me abraza y empieza a temblar A hablar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Es eso es el amor 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 Saber lo que quieres, sin nada cambio esperar Por eso siempre doy lo que soy Y nunca espero más, aprendamos a ver la realidad Cuando ves, solo espera un gracias, una sonrisa Para llenar ese vacío que jamás quieres sentir Lo sé, la madurez me ha enseñado que esta vida está llena de sorpresas Todos están ahí cuando tienes, pero pocos estarán cuando te falta A pesar de todo, sé que soy un buen ser humano Porque doy todo sin esperar nada a cambio Cuando ves, solo esperan gracias Una sonrisa para llenar ese vacío Lo he aprendido con esta madurez Que la vida está llena, si amor muy llena Agradece al universo que esté tan llena De amor y de sorpresas Cuando ves, solo esperan gracias Una sonrisa Oh no Oh no Amén.